El canto domingo Ay mi madre, se cayó un pedazo del puente Ay mi madre Ay mi madre, se cayó un pedazo del puente Ay mi madre El canto domingo Ay mi madre, se cayó un pedazo del puente Ay mi madre Del puente de aquí Ay, espérate, 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 espérate Espérate, 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 espérate El de la GOME aquí ¿Qué es eso? Dale para atrás, dale para atrás Dale para atrás Dale para atrás Le cayó el puente Dale para atrás Adelante Ay, dale para atrás